¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 8 de junio de 2015 y vamos a mostrar una máquina Bob que tenemos en venda. Es una bajadora de platines marca Bob, donde la juguemos trabajando para su venda. Este es el alimentador. Y el proceso es, después que el alimentador pasa por la platina que sube y que se le olvide la saca su ajada. Estamos ahorita haciendo las pruebas finales de la máquina. Y ya llevamos la grada cerca de 10.000 hojas, que son estas. Es un pedido este grande de 120.000 y lo vamos a bajar sobre aquí. Tenemos aquí la placa donde están los máximos y los mínimos. Máximo te saca lámina de 1.575 por 1.070 y mínimo de 60 por 40 a 3.500 golpes por hora. Viene con su venta la recepción que todavía no conectamos, pero es cuestión nada más de chuparla para que te la saque hasta acá la lámina. Y este es el drive de la máquina. Viene a 4.80. Puedo incluir o no incluir el transformador para ponerla a 220. Viene a 4.80 y ahorita fue trabajando a 220. Nosotros nos dedicamos a la compra-venta de maquinaria para el uso del cartón corrugado. Y este video es para mostrar las máquinas trabajando. Ahorita está a una velocidad media, tiene todavía más velocidad. Estamos precisamente en prueba. Esta es la caja que salió enfajada. Para tener mayores informes, con un servidor Carlos Conteca, mi nexcel es 24.75.53.10. Máquina enfajadora Wom.